¡Buenas gente! Soy Pabletos de Vendanus y aquí estamos con Total War Troya, aquí estamos en este tercer capítulo de la campaña de Eneas. Y bueno, pues estamos en un momento en el que viene el señor Akamante, el último representante de Apeso, que viene desesperado a recuperar Priapo, que es la última ciudad que tenían y se la acabamos de quitar. Estamos un poquito tocados, la guarnición es una mierda ahora mismo, no está deformada y viene con todo a jugárselas, todo o nada, porque si pierde aquí a peso desaparece y si gana pues nos jodería bastante, le daría la vuelta a la tortilla porque este es nuestro principal ejército, si no gana y lo perdemos, pues se quedaría con esto y después lo tendría muy fácil para recuperar sus posesiones. Entonces aquí se la juega todo Akamante. Sin más movidas, vamos a ver qué tiene por aquí, esto es, los lanceros es lo más jodido porque además son buenos contra espadachines y buenos contra hachas, no entiendo por qué. Esos tendrían que ser buenos a cierta distancia, pero a distancia corta la lanza, incluso un estorbo. Pues esto por ejemplo también, o sea, entonces joder, pues a ver, porque yo tengo muchos con hacha y con espada, entonces a ver cómo lo hacemos para... Bueno, tengo que desgastarlos, ellos solo tienen unos honderos, ¿vale? Entonces hay que desgastarlos mucho con mis... con mis jabalineros, ¿vale? Que para eso tenemos que hacer un montón de daño con todos los bonus que le hemos puesto, etcétera, etcétera. Así que nada, guardamos por si se jode. No, da empate a la máquina, ¿eh? Cuidado. Así que vamos a ver cómo sale esto a Camante contra Eneas. A batalla de Periapo. Vale, a ver, porque esto es un mapa un tanto extraño, vale, dividen las fuerzas. Joder, es que estamos acorralados, no es por nada. No nos dejan... ¿Por aquí nos podremos mover? Sí, parece que sí. Vale, espera un momento, a ver. Bueno, esto sí que me toca un poco la moral, porque esto es una mierda, voy a echarle un palo. Entonces, vale, pues se quedan en la plaza. El líder este... Y sus tropas, a ver, mira, uno de estos, si los agrupamos o que sean pocos, lo llevamos por aquí. Para que se metan por aquí y distraigan. Vale, a ver, nuestro jefe, Eneas, va a quedarse... Joder, qué asco, es que esto es horrible. A ver cómo lo podemos hacer. A ver, nuestros mejores... Son estos. Vale. Estos que cierren aquí. Estos que cierren aquí. Aquí. Vamos a meterlos en modo... Guardia. Mantengan su posición, ¿vale? Por aquí, por ejemplo, vamos a poner... A estos. Estamos en la misma. Y ahora a ver, es que el tema es por dónde meterlos... A ver, esta peña... ¿Dónde tienen los senderos ellos? No los veo. O sea, los tienen escondidos. Cabrones. A ver. Venga, un par de estos por aquí. Y que vayan acompañados de uno de estos. ¿Vale? Esto se ve como entre dos. Venga. Ahora, otro par de estos por aquí también. Es que vayan acompañado... Y otro tantín de estos. Tiki, tiki, tiki. Tiki. Cuatro, tres. Así, si luego hay cuerpo a cuerpo, que éste se quede entreteniéndolo y éste siga disparando. Ahora, los de los... Estos. Estos me interesa. Vamos a meter uno en cada lado de los probables. Estos los hemos puesto en modo guardia. No, no se lo. Bueno. Mmm... Que queda... ¿Dónde está el otro? Este. Pues... Para mí. Eh... ¿Qué más? Estos... Estos ya están, vale. Estos... Estos como son peores, que se juntan aquí entre dos. Ahí, cerrando. El tema es cerrar las puertas y nosotros rodearlos. Vale. Y ahora, estos, por ejemplo. Que se vayan aquí dos. Y estos dos. Para aquí. Nada más que se vayan... Vamos a agruparlos con estos también. En el control dos. Y estos vamos a meterlos... En el control... Esperate, que hemos metido aquí éste. Ah, sí, éste no, espera. En el control tres. Y vamos a meter... Estos dos también. Eh... no sé. Vamos a ver qué tal. Empezar batalla. Vale, rápido. Estos necesito que salgan por aquí. Vamos. Vamos. Y estos... Igual. Me vais a meter todos... Aquí. Venga. Ya vienen los tantitos. En medio pelotas. Estos ya están más currados. Mira, ahí están los honderos. Ya los he visto. Van detrás de esos. Vale, vale. Estos... Al final... Vale, no. Estos... Oye. ¿Qué pasa, tío? Vale, para un momento. Estos... Vale. Esto está bloqueado entonces. Vaya, vaya cagada. Nada. Es que esto veis. Esto que no lo explique desde el principio. Que todo esto es camino bloqueado. Vale, hemos cagado un poquito con nada. Vente a disparar desde aquí. Hacer una masa. Se ha jodido un poquito. Estos que se ponen por aquí. Estos que se ponen por aquí también. Los únicos que van a ser eficaces van a ser estos. Vamos a poner un poquito más. A ver. Si me deja. Ahí. Hacerlo alto. Venga, vamos a ir ya con estos para acá. Vamos. Y estos igual. Aflanquear. Vean que no van a atacar por ese lado. Estos igual. Venga. 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 Te están atacando a tu ego. Vale y. Ya... De nada. De nada Vale. Ya lo basta. Vamos a flanquear. Ahí... Venga. Y vuestros igual. Todos aquí. A meter ahí. Vente. A ver si el flanqueo se nos sale eficaz. aquí estamos aguantando. a ver si tiramos ahí. A ver si nosotros. meter aquí. Esto igual. Vosotros apoyar aquí. Para que lo hagan. Está jodiendo ese Que no sé cómo pillarlo Porque no puedo salir de aquí Vamos a seguir metiendo caña ahí A ver esto Con el flanqueo y todo esto Cómo está saliendo Yo creo que sí que les vamos a dar bastante bien aquí Aquí sí que nos hemos pillado bien Aquí ha salido más o menos lo que yo quería hacer Que no puedan escapar Están prácticamente todos yendo Es que incluso los míos creo No, los míos están aguantando Y si está cayendo aquí Aquí sí que le han caído bien Pero aquí está más jodido Así que vamos a coger ahora estos aquí Y algunos de estos Que venían para la cara Todos los demás estos Que persiguen esta Amudre hasta que huy Venga, vamos Cada uno a uno Tú, vienes Viene dentro A ver esto ¿Cómo está pasando aquí? Este señor Tire esto y ese señor ¿Dónde está el otro? Venga, métete No puedes ir Métete por ese Venga, venga, vamos Mira, estos están llegando ahí No, no llegan ahí No sé quién están tirando entonces Aquí está dura la cosa, eh Pero estos me aguantan bien Vale Venga, venga, busca Camante Esto es huyón Perfecto Pues esto ya sí que va a ser entonces El temita chachi Venga, vamos A ver Tira al desayuno A ver, son de eros Que nos están andando bastante por culo Vale, la línea Ah, joder Vale, yo creo que esta gente Esto de tiempo Todo apunta Para que Aquí Es nuestra Jens Populi Vale, estos huyen Ahí, por ejemplo Uno de estos Que persiga esto Y otros A franquear Venga, vamos a ir metiéndolo ya para atrás Aquí Vamos Eso es huye Pues venga Aquí Bueno, están rotos ya Están rotos Ahora sí Están rotos Cagaditos Bueno, pues nada Hacer todo el daño Que podamos Y ya está Rastofas Que persiga este Se ha llevado Al héroe enemigo El héroe enemigo Muerto a Camante Lo que mejor es que Ahora le he dado un anugo No me pasó antes Eso no me mola nada Porque el nuestro Queda herido Queda, ¿no? No hay ni más, vamos a ver si iráis. Yendo aquí, venga que los pilláis, darles cañita. A él se ha pillado, a él se ha pillado, sí. A ver ahí, con la espalda ahí. Para que la tengan menos fuerza con las que volver. Vale, pues vamos a salir un poquito rápido. Y ya que vamos a estar aquí moneando. Bueno, pues no pasa nada. Mientras sea, ahora ya nos quedamos sin munición. Vale, finaliza. Yo creo que el palizón, que le muerde a Camante. Ya Eneas se va formando ya. Al principio un poco paquete. Ahora ya parece que va tomando forma este héroe. A ver, tesoro. Vamos a coger tesoro esta vez. Vale, esto es lo que queda de su ejército. Lo digo, ahora vienen y aparecen con un héroe nuevo. Pero por qué. Acuerdo de trueque. Me piden piedra y me dan comida. ¿Cómo estoy de cada cosa? Comida me sobra. Piedra. ¿Quién es este? Pío. Piro. Piro que es neutral. Aenos. Vamos a decirle que sí. Unos emisarios extranjeros buscan un pacto de nueva agresión. Si su oferta es afectable, vuestras agresiones comerciales podrían mejorar. Nos da oro a que ha habido un pacto de una agresión. No, no, no. No, no, no. Porque eres aliado de mi enemigo. O sea, era por ti. Probablemente. Y derrota. Vamos a decirle que... A ver. ¿A quién? Ah, este. Vale. Favor de Ares. 60. Comercio extranjero. Dos facciones puede intercambiar recursos mediante la Diplomacia Estérica. No, no, no. El trueque. O sea, no existe el comercio, existe el trueque. Me jodaste. A ver. Puedes reforzar tus aspiración Joder Recluta a un héroe Busca oportunidades para atender emboscadas Encuentra lugares para... Ya, 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 ya lo sé de los otros Total War, como se hace una emboscada Edificios dañados El día se ha convertido en noche Y los rayos descargan en el cielo Nada, nada, nada Vamos a ver, Zeus ¿Dónde ha sido eso? Nivel de culto ganado Atenea y Ares Batalla de Priapo Enemigo batido Joder, es que lo de la gente hizo es un poco pesado A ver, a ver si no se ha jodido algún... Aquí Venga, arreglarlo todo Y aquí podemos construir Esto porque no baja la felicidad, tío Ebanista Como viene a Ebanista Da todo bueno Ebanista En Percote podemos mejorarla Vamos a mejorar la ciudad En estos Pues también podemos mejorar un montón de cosas Que es lo que menos producimos Piedra Pues vamos a mejorar la de la piedra En esta Esto no se puede mejorar Porque va, para adelante Todo lo que se pueda mejorar Vale, este Ya podemos ir a por este Que además Llegaría a la guarnición de aquí O sea que Vaya palizón Nos quitamos al mónico de este Pues automático, evidentemente Sin irás Ni siquiera saldrás en la tele A través Unidad restreta Vamos a curarnos un poquito Ahora sí Facción destruida A peso Con todo el A peso de mi corazón A ver Este tío puede Llamada a la unión Moral Y defensa Esto está muy bien Durante cuánto tiempo Quinticinco segundos Oh Regeneración divina Regenera Cuando se activa Bueno Esto yo creo que es Lo mejor Aunque esto también Es muy bueno Lo de Ir mejorando Refensa Durante a serios No La regeneración Yo creo que es la mejor Asegura Que nuestro héroe Pues eso Aguanta bastante Que se cura Vamos Vale A ver Estos que no son Frigios Vamos a ver Quien va a ser Nuestro siguiente objetivo Tenemos que reclutar Un héroe A ver Que pasa aquí No estamos investigando nada Como somos tan capullos Venga Eso A ver Un héroe Bueno Primero vamos a ver La diplomacia Donde estaba Aquí Cuáles son los que más nos odian Los frigios Que son además Los que tienen Serían Esto Y esto Vale Frigios de manía Vaya nombre Y luego Los que más nos odian Son Misía Que están aquí Y estos del índimo También Son de los que Ah Las trueques Vale Pero hemos ido por los frigios Creo yo Escala de fuerza ¿Quién es la primera? Troya Luego Héctor Amazonas París Frigios Y nosotros Donde estamos 21 Nosotros estaríamos Justo por encima De frigios O sea Está reñido Horda Las amazonas son una horda Anda Curioso Me gustaría ver Donde están Me gustaría llevarme bien Con ellas A ver Gran poder A ver Un momento A ver Los amazonas están Estos de Troya Socios Para hacer su militar ¿Sabes? Son Son colegas de No ¿Estos quiénes son? Como que Son colegas Las amazonas De las amazonas Que estoy aquí Ah Que es de amazonas De hipólita Vale Estas son las amazonas De pente Licea De Silea Vale 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 Entonces hay dos Facciones de amazonas Vale Pero tienen accesos Con nuestros colegas O sea Están Son enemigos Prácticamente Nuestros enemigos Vamos a intentar Hablar con ellas Claricia Que este es Arpedón Nos Podemos Conseguir cosas A ver Bueno Vamos Uh Bueno 71 Está jodida Índimo No Quiero para todo Acceso militar Con licia A ver Le podemos pedir cosas A ver Pedir Ya que le interesa A él Eh Como se añaden Cosas Acuerdo El troque Que tienes Tío Que te sobra Te sobra mucho Bronce Tío Y yo necesito Bronce No Eh Bueno Ah bueno La madera También Yo creo El bronce Es más Vamos a pedirle 200 Se ve que Empezamos Paso un poquito 100 50 125 Y un poquito De madera Venga 100 De madera No 20 No 123 Pues ahí lo dejamos A ver si Añadir a la oferta A ver si quiere Este tío Perfecto Estos tratos Están guay Son un poco Más complejos Que Que los otros Total World Que el Roma O que Esto del troque En vez de que sea Comercio así Es un poco Extraño En principio A ver Trato rápido Por ejemplo Quien querría La alianza defensiva Licia De baile de tono Alianza militar Licia Y Héctor de Troya Pues hombre Alianza militar Con Héctor de Troya Sí que la vamos a hacer Y le vamos a pedir También algo Le sobra Cobre por un tubo Dame cobre Hombre Es que no No puedo hacer Como que romper El acuerdo de Troya Que es Unirse a la guerra Acuerdo de Troya Que venga Dame aquí Dame 100 A ver Hubo mucho 50 20 10 12 Vamos a Hacerlo Alianza militar Conector Ya está Como es evidente Nuestro aliado natural A ver Que más cosas Temos que conseguir Alianza militar Total Total Con París También podríamos De momento Vamos a hacer Confederación Ni de coña Ni nadie que quiera Licia También quiere Alianza militar A ver Entonces Alianza Fensiva A ver Diplomacia Héctor de Troya Con este tenemos La alianza militar Todo Eso Y Acuerdo Esequio París De Troya Lyon Como hemos dicho Con las amazonas Queríamos A ver si podíamos Conseguir algo Como era un pacto De una agresión Estamos muy lejos Tendríamos que darles Cositas Que nos sobra Sobra mucha comida Sale 200 No cambia Buah Pues no hay que darles comida Ni nada Quita Quita De momento Está muy Negra la cosa Para hacernos Joder Alianza Alianza Pues nada Lo que sí que vamos a hacer Es ir preparando El temita Para hacer una guerra Relámpago Contra Estos Vale En este momento Vamos a meterlo Aquí Por ejemplo Para que se cure Y aquí Vamos a reclutar A otro Y vamos a hacer Un doble ataque Contra Estos Por aquí Atacar a este Y por aquí Al otro A ver si podemos sostener Los ejércitos Los ejércitos También Así que Cosa que sea Garantica A ver este Más uno Cuando finaliza Espera un momento Cuanto Quiero ver Los de los dioses Está divina Ares Más uno De capacidad De reclutamiento Y más veinte De la moral De las unidades De hacha y espada Perfecto Ya tenía Nos da Más veinte De la moral De las lanzas Y menos veinte De la fatiga Durante Las defensas Muy bien Podemos hacer Un hecatombe Para Más veinte El golpe de la lanza Más cuatro De la levación Más Más veinte De la defensa De las unidades Con escudo Esto es muy bueno Pero hay que alcanzar Los trescientos Y un hecatombe Nos daría Quim Nos da setenta Tampoco nos da tanto No De momento Vamos a guardarnos La comida Espera Venga Vamos a hacer un hecatombe A favor de De Atene A ver Porque la fronita Nos daría Más diez De diplomacia Y apolo Más tres De rango De sacerdotisas Que no tenemos Luego los arqueros Pero no No tenemos tampoco Hay nadie Que mejore Es que me jode Que nadie Mejore Las jabalinas Están los honderos Zeus Garrote Ah si Zeus 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 Pues me voy a hacer La catombe A favor de Zeus Mejora El daño De las jabalinas Pues yo no sé En cuánto Se quedará Ya el daño De las jabalinas A ver 46 Es que Habría que poner Más de estos Aquí no podemos Reclutar Si no me equivoco Bueno Vamos a hacer una cosa El que El euro Que reclutamos aquí Que los reclute Que aquí Si se podría reclutar Y ahora Que hagan el cambio Y cuando Supongo que se va Que no pague Perfecto Vamos a hacerlo así A ver Este tiene Estos cuatro Hay que sustituirlo Por tres de estos O sea Por cuatro De los otros Perdón El leve A ver Cuando nos pillamos Vale Más uno Si contamos Con el favor De Zeus Perfecto Y Más uno Si termina Con un templo Menos uno Si hay juegos organizados Nada Tenemos juegos organizados Un contra débil Y favor de Atenea Lo tenemos Población negativa Y si pierde una batalla Este momento me gusta Ipseno Requeción Una batalla Por estar aguarnizado Y menos Menos dos Si corre O si está en territorio enemigo No mola Vamos a ver Que los estos No voy a reclutar De momento más Porque me han salido Todos un paquete Mira este Más uno Si termina En una provincia Con juegos organizados Vale Hostia Este es anti-era Tenemos el favor De era No sé si lo tenemos O lo habíamos perdido Vamos a ver Si lo tenemos Así que Me vale el primero Creo Si es la primera A ver Respecto de Zeus No Era el segundo Perdón No Si Segundo Vale Vamos a pillar El segundo Luchador Ipsenor Ipsenor Ahí está Nos ha dado premio Voy a pillar este pavo Lo tenemos aquí Y que se reclute Cuatro de estos Que quiero cambiar Por el otro No sé si nos llegará Vale Vamos a reclutar otro más Pues Cuáles son los mejores Con escudo A ver 99 112 Por esto no llevan escudo 87 Aumento a estos Moral deficiente Ligeros Con escudo Moral excelente Prescindible Estos no salen muy baratos Como tenemos el Héctor O Héctor Eneas Lo que tiene es que las unidades Ligeras Las que le he puesto Más baratas Mantener Pero esto si es que El problema es la moral Porque tiene tan poco moral Estos Tío Defensa Defensa Estos 24 Son muy malos Todos en general Y estos Defensa 26 Moral deficiente Mira da igual Los de estos Para Para hacer el paripe Vale De momento Ese es el plan Mientras se recupera Este Este que voy a reclutando Morraya De esa Y Hacer una guerra Al gran pago Un momento De colocar aquí A ver cual es la más gorda Con las dos guarniciones Claro que tienen tres ciudades Vale Pero en el momento Le quitaríamos estas dos Y le dejaríamos a correr La guay Hostia Actios Tiene una guarnición De la hostia Pero no tienen otra A ver Un momento Tienen todo esto Ah esta estaría abajo Vale Esta es la más fácil De tomar Aquí está Practios Cuidado Que es jodida Así que el tema Sería con este tío Con este tío Al mantener aquí No sé Igual no podemos hacerla Porque Fijaos en el mantenimiento Como si nos está yendo Por Nos va a ir de varetas Es que no vamos a poder sostener Esos dos ejércitos Bueno ahora lo veremos Si tenemos que despedir Perdón Pasamos turno Bueno Que es esto Víctor Tira por el mar Ah como es nuestro aliado Vemos sus movimientos Este que guapo Nos descubre ¿No? Pago Mira Lo de la flota Ya veremos Cuando lo tengamos que hacer De momento Nuestra Movida va por tierra Eso sí Vamos a poner Que vaya rápido Cuando Se vea A los colegas Porque si no Los turnos Los pueden acerciarnos A ver Acuerdo de Troeke ¿Quién quiere Troeke? ¿Este quién es? Argenon De Metidna Este como Socios Esto es de Troya Tal Ademas militares Vale esto es colega ¿Qué quieres tú? Madera ¿Cómo vamos de madera? Pues si no tenemos Tío Y nos das Cobre No No se sigue mucho Tío Lo siento Este está igual Ahora Este nos ofrece Madera Nos pide Cobre Y este es Súper colega Tal vez Venga Vamos a decirle Que sí Anda que no hay facciones Han cogido Aquí el mapa De Grecia Y de Anatolia Y han sacado facciones Vamos A ver Mueve A tu agente Tengo un agente Yo Cuando me has dado esto Sacerdotisa Ah no Vale Tengo que reclutar Una sacerdotisa Y moverla Ahí Vale El tema es que Yo no puedo hacer sacerdotisa No hay razón para enfrentarse Al enemigo a solas Busca potencias extranjeras Con ambiciones afines Sia Firma un pacto De no agresión Vale El oro es probablemente El mayor tesoro De la tierra El arduo esfuerzo Para extraerlo Siempre merece la pena Vale El oro se ha agotado Con el tiempo Ya lo sé O era Ya nos da Su buen rollito No hay igual Solo de Nos daba Digamos que a los Sonderos Me la trae fresca Sexto Aquí es donde es Camilo Sexto Sexto Vamos a ver Necesito A ver Lo de la sacerdotisa Necesito hacer un templo Pero aquí A ver Si vamos a hacer Son todas iguales Adivinación 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 Ofrendas de verificia Si todas hacen la misma Mantenimiento 300 No podemos ¿Veis lo que os he dicho? Ya tenemos pérdidas Vamos a hacer el cambio Y ahora despedimos A quien proceda A ver Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki A ver Eh 50 Joder No me jode He perdido A ver A ver ¿Cómo podemos Mejorar eso? Cosas que Comida Please Aquí nada ¿No? Para los puertos Madera Me falta mucha madera Pues esto me da madera Mientras tanto Tenemos que estar pidiendo Comida Vamos a ver Eh La diplomacia Trato rápido Quiero buscar un pacto De No agresión Tereya ¿Esta quién es? Estas están En guerra Estos son colegas De las amazonas No, esto es de un entorno Cicicones 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 Joder macho Qué malo Tenemos que hacer Lo del trato De Adantes Atina Que será Atenas 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 ¿Esto es donde están? ¿Esto es donde están? Estos Son colegas Vale Vamos a hacer pacto Con estos Con metidmas Son colegas De los nuestros De esto Y tal Vamos a pedirles ¿Qué nos falta? Madera Por un tubo Vamos a pedir Madera Que tiene De hecho Tiene un montón Pues venga Me acuerdo De otro Que Me vas a dar Toda la madera Que puedas Hasta que se quede Eso a cero 85 84 Aquí pelando Vale Y pacto Una ilusión Quiero una de las misiones Senda de la paz Alimentos Y bronce Vale Hacer dos tizas Cuando podamos A ver Que me cuesta Al principio Ubicarme Hasta que Le pillen Aunque sea Un total war Al final Te cambian Las cosas De sitio Hay otras Mecánicas Que más o menos Son fáciles Pero Pero que te cuesta Te cuesta Al principio Moverte Digamos Con propiedad Comida Me hace falta Vamos a ver Esto otra vez La hipofacial ¿Quién nos puede dar comida? Yo quiero Trato rápido Quiero por ejemplo Un trueque ¿Dónde está esto? No existe A ver Licia Licia tiene comida O en salva Por favor Licia Tío Dame un poquito Dame Mil Vale Entonces Yo que te puedo dar Piedra De momento Y Doscientos Cinco cincuenta Doscientos Joder Nada Cobre Ahora me sobra Cobre Cientos Y Treinta Venga Aquí tenemos Ahora déficit De comida Y Vale Pues Vamos a ver Cómo lo hacemos Bueno Es que Lo hemos hecho Durante cuánto tiempo Es esto Igual hemos cagado Un poco Hemos hecho Un tratado Que dura Varios turnos Donde Varios turnos Vamos a palmar Tanto a bronce La verdad Que cagada A ver Bueno Vamos a pasar El turno O Dejamos Este tío Y Vamos a bajarlo Unidades mitológicas De gran poder Para que luchen Junto a tus ejércitos Quien Quien nos ha Solo nos apoya Zeus ¿Por qué? ¿Por qué bajan? ¿Esto? Porque automáticamente Van bajando solos Nos mola ¿No? Vamos a meternos Con el ciudad Y Asaltar Una emboscada A ver si aprende algo El ejército espera Emboscado Y listo Para atacar Haz que sorprenda Al infeliz enemigo En el momento Más oportuno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Igual nos hemos clavado Pero bueno Es que hacemos mucho daño Con esto Ya más Tío de penetración O sea que Me mola Me mola En emboscadas Va muy bien Vamos a construir cosas Esto que nos da comida Que nos hace falta Mucha comida Vale Oh Zeus Podemos hacerle otro homenaje A Zeus Un poco coñazo Esto Que van perdiendo 10 cada turno Porque si Claro Si no tienen un templo Vale Entonces es importante Lo de los templos A ver si que Vamos a construir Un templo Venga Nos interesa Zeus Ahí está Nos interesa Zeus Porque nos da La mejora de las jabalinas Vale Esto que nos da Más 300 120% movimiento Vale Que mejoramos al máximo Ese edificio Y esto Todo lo que se pueda mejorar Vamos para adelante Vale Pues ¿Este está curado ya del todo? Si Pues esto ya se puede ir acercando Aquí Si Quede Enboscada Y este Me interesa Ahora Que se vuelva aquí Mira que Debemos hacer en el positivo Que reclute algo más Hostia No puedo reclutar aquí Lanceros de esos Vaya Miel Lee Los con garrotes Zeus También les da beneficios ¿Qué pasa? No sé ¿Por qué me sale eso? Bien Estos son Es que son medios Espérate Ahí sí Nos podemos llevar A ver Te puedes venir aquí Tío Quedéis aquí Y los reclutas ahí No pasa nada Tío Bueno Aquí tampoco Ahí sí Podéis Estos son más baratos 50 Y si no nos faltaría Algunos Para entrar Por detrás A ver Movimiento estos Velocidad 48 Y estos Es igual Nada Este Lo vamos a dejar así Uno más Como fuerza de apoyo Digamos Venga Pues A ver No hay nada más Que hacer En principio Crecimiento Felicidad Influencia Pelasga ¿Eso es bueno o es malo? La Pelasga Es la buena ¿No? Eólica Tracia Y elega Y elega Si nosotros Somos Pelasgos Esos La daña No sé Que cual es Nuestra cultura Al otro héroe Le puedo meter Algún Equipo No No Me da nombre más Feo Se lo podemos cambiar Tío Para nombrar Yo no puedo Renombrar Mira Ahora ha subido La motivación Bien 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 ¿Cuándo es el máximo? A ver si lo pone por aquí Tutorial No Base de conocimientos Motivación Héroes Motivación Ahora no pone cuántos Es el máximo Bueno Pues A ver En principio Vamos a pasar el turno Y no hay nada más que hacer A ver ¿Quién quiere Un pacto? Lisfrigios ¿Dónde vete? Vete Por ahí Tío Que no Es que sois Objetivos Futuros No voy a firmar Un pacto Una decisión ¿Estáis viendo venir? Si lo sé ¿Qué dice esto? A ver ¿Por qué me sale dos veces? Porque estamos haciendo pérdidas Sin cosas ¿No? Balance Menos 107 Menos 400 Vale Hay dos balances negativos ¿No? Es lo que me está diciendo El de bronce Y el de piedra Mejora cualquier edificio Hasta su máximo nivel Ha sido un éxito Recompensa Una unidad Élite disponible Para reclutar ¿Y eso cómo se recluta, tío? Ah, sí El elemento especial ¿Esto? Que tienen Débiles contra proyectiles O sea, qué bueno Carga Esto es para atacar Por los flancos O sea, qué bueno Pues Lo voy a poner a este Este lo va a pelechar 124 Estos Y la tropa especial Esta 155 Bastante daño Tiene buena moral Buena velocidad Al momento No nos vamos a Vale Pues Tuvente para acá Vamos a poner Un elemento Aquí Y como van las construcciones Hemos dicho Que queríamos Meter cañita Aquí Porque nos da alimentos A ti O ya Y este Y vamos a atacar Aquí A ver Esta va a ser Dura A ver Que revise Las guarniciones De aquí Vale Percote Esto la verdad Es que Es muy Cutre La guarnición Pero bueno Si acaso Ya Habíamos Si Estamos con Estos Por cierto Le podíamos meter Algo más A ver Esto le puedo Meter Eso Tampoco Porque Nos falta Bronce No tenemos Bronce Esas unidades Cuestan Bronce ¿Cuáles serían Mejor Para flanquear Estos Sin duda Gracias Lumpa Vale Pues Vamos al ataque Vamos a ver Cada de la Guerra O podemos Atacar Directamente ¿Cómo va Esto? Cada de la Guerra Misia ¿Quién es Misia? ¿Esto de aquí Arriba Eran O Estos Esto Provincia Melas Pactio ¿Dónde está Misia ¿Tú? Idea Pues aquí Vas a aprender Geografía De Grecia De Grecia La madre De Dios A ver No me da igual Que no sé dónde está Pero no me da igual Vamos a declarar La guerra A ver si Héctor Se apunta Héctor se ha apuntado Ahí va Nuestro colega Y vamos A por Pegaya Bueno Es un Palizón Al que trae Honderos Trollanos Famosos Ciento Yendo Alcance Cuidado Y escudo Contra Sendero Aquí Guerreros Trollanos Carga Buena Guerreros Frigios Haceros Haceros Fricios Y es un Baucador Arquero Cleo A Cleo Lab Vamos a Luchar Contra Cleo Lab Cargamos Este Me joder Mucho Esto Pero Venga Como tenemos Nuestra fuerza De Lanzador El Javrina Con escudos A ver Vamos a Desgastarlos Y obligarles A salir Lluvia No me gusta Quiero seco Me interesa Porque voy a atacar Con Entiendo Que la lluvia Joder Los largos alcances Disparos Espera Lluvia Sigue lloviendo Esperamos Sigue lloviendo Y esperamos El último Lluvia Nada Sea como sea Hay que luchar Con lluvia Vale Vamos a ver Que modo Hacemos Esto Lo bueno Es que Venimos Desde lo alto Nosotros A ver Esta peña Y ahora Lo vamos Distribuyendo Conforme Conforme Veamos Los agujeros Lo 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 Esto Por aquí Estos Así Vale Eh Esta peña Con el escudo Pero más o menos Así La cosa Vale Esto Para Alcos Esto Para cuando Salgan Tirar Para adelante Con Estos Por aquí Así Más Por si Les Disparan Y Para Planquear Y Eneas Por aquí Entonces Esto Vamos a llamarlos Control 4 Por ejemplo Y Todos Estos Control 1 Salgamos Para esta Y Empezamos Ahí nos Encontramos Vale Estás En Terreno Elevado Aprovecha Al máximo La ventaja Que eso Supone Tiqui 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 Ya tirad Tiqui Cuanto queris Arrimao Os están Disparando Ya vosotros Tio Venga Bien Bien Se mueven Vale Aquí nos Están Disparando Y a ver si podéis tirarle estos En el momento que nos cargamos Los suyos de... Vamos a meter Que sigan haciendo el moñas Vale, nos vamos jodiendo bien, muy rico Vale, vale, vale Esto, dos contra uno Nosotros con escudo, en principio Y estos son los famosos, mira como van cayendo Mira como van cayendo Perfecto Ahora Estos están muy jodidos Los hemos jodido, pero muy bien Vale, vale, el desgaste va funcionando, gente Bueno, bueno, a estos sí que los hemos jodido Pero bien Los famosos, como se llamaran Donde los troyanos Vale, los famosos Por pelechar Vale Estos Que pillan, que pillan A atrás A ver a nosotros Estos Se han quedado por aquí Los dos Intentad Llegar aquí Ahora que podáis ¿Qué hacéis aquí? Aquí No me interesa que me metáis Venga Venga Salid ¿Cómo os pueden pillar? Por el partido Estos Que franquean Para que venga Tus guerreros Empiezan a titubear No a titubear Hijos de los chaval Se ha fumado algo Bueno, normal Bueno, pues veis vosotros ahí ¿Queréis Zarrar ahí Robones? A ver ¿Tos sois tontitos o qué? ¿Queréis salir del cuerpo a cuerpo? Estos Podrán Dispararle A esos Estamos ya Estamos Bueno, bueno ¿Vais? Esto es la regeneración Bueno No lo voy a tirar ahora Puede restarla dos veces Tiraos esto Esto no va Esto Ok, vamos a ver No sé si están tontitos Tío Salid de ahí Ah, no, espera Que están huyendo Vale Pero me interesa Que me metáis A por estos A ver Estos que vayan A por el líder Estos que vayan a por el líder Estos que presiona Estos Y estos A por el líder Ahí está el tío peleando Vale, vale Si estamos metiendo Perfecto A ver A por estos Estos huyen Todos huyen ¿No? Ahí está Historia Bueno, bien Funciona Funciona La táctica funciona De momento Finaliza la batalla Vamos a ocupar El asentamiento Nos recuerda un poco Al Atila Al Total War Atila El mod De Carloman ¿No? Cuando llevas algo A Castilla Digamos Cuando La campaña De la reconquista Que tampoco Tienes arqueros Tienes cabalineros Cosa que no No entiendo mucho Pero bueno Es muy parecido Solo que allí Tienes caballería Aquí no Vale Ocupar Pecavia Guerreros excepcionales Encontrados DJs Garrote Malos de la motivación Y más asentamiento Por el cuerpo El héroe Que combina Mola Provincia Provincia Bajo control Neas Parra de oro ¿Qué es esto? Creada por el grupo Aceves Y entregada al mortal Trascamio Tiene De comprar Lealtades Qué guapo ¿No? Equipo Qué guapo ¿No? Más 5 400 Alimentos Está muy bien Y Este señor Subió a otro nivel A ver La regeneración ¿Qué hace? Resistencia Regenera Y más 50 Resistencia Regenera Y propusión A puntos de rabia Pues no sé qué mejor Y esto no nos daría Al mantenimiento De las unidades De élite de neas No tenemos de momento Oh Más 10 Al daño A los proyectiles Más Más Vamos a potenciar esto Pero mucho más Hola ¿Cuánto se queda? 44 Qué rico No tenemos para construir Pero Como está el orden público Aquí Felicidad 0 Pues nada Vamos a hacer juegos Felicidad Mazos Y crecimiento Creo que es mi Es mi Decreto favorito Vale Circo Vale Pues ¿Esto son? ¿Guerra? No De íntimo A ver Estaban buscando Donde estaba La otra esa Que Que se ha liado Con el otro Contra Misia ¿Dónde está Misia? Ah Aquí detrás Vale Aeneas aquí Controlando A ver La otra Decía que no podíamos Aquí había Pues No sé qué De un árbol De edificios Aquí Una tropa De renombre No sé qué Me ha dicho Sirenas Otra vez Esto se referirá Esto también lo teníamos En otro sitio ¿Dónde era? Aquí Buena mierda Yo creo que iba a ser Que molara más Yo creo que se refiere a eso Vamos a revisar El mensaje A ver Están los mensajes Eventos Las putas territoriales Que han venido Algarote Vamos a ponérselo Al otro Espérate Agarrote Vale La motivación Armaduras No tenemos más Y eso A ver Estamos viendo Que estamos viendo Con eso Ya se me ha ido La perola Los eventos A ver Eso que nos ha dicho Forme de batalla Aquí no veo Aquí no veo Eso El mensaje Seguimos ha salido Esto A ver Vale Son las Las sirenas Que las sirenas Son Ya ves tú No es nada De otro mundo Son una especie De escaramuzadoras Que gritan Y atraen la atención De A ver si la hacemos bien Aquí Son Que tiran ondas Son honderas ¿Vale? Honderas Que tienen La habilidad De irse Y entonces Tienen que ir A por ellas Obliga a atacar Obliga al objetivo A atacar A quien le haya provocado No se si es A ellas Al objetivo A atacar A quien le haya provocado Bueno Para atraerlos Y flanquearlos Pues vamos a jugar Yo que se No se Ya veremos El momento es que 155 No es tan mal El daño proyectil Y el alcance Está muy bien La verdad Pero No se Ya lo veremos En el futuro A ver Cuanto Ya vamos Arbando Una horita Pues Seguro que Lo vamos a dejar Por aquí Vamos a pasar Un turno ¿Por qué no Me deja pasar El turno? Descarta Todos los consejos Descarta Todos los consejos Tío Notificaciones No se puede cumplir Acuerdo del trueque Este Pues Tendremos que romperlo Esto se considera Un acto de tradición No me joda Joder Que putada ¿No? Salvo que Le pidamos A otro pavo Bronce Y demos Comida Que es lo único Que tenemos A ver A ver si así Lo podemos arreglar Si no Vale Es que esto Es una putada Vale A ver Yo puedo Lo voy a hacer Otro Que es Tío Necesito Que me dejéis Espera Incluso Si le podré Pedir al mismo Que me deje 166 Necesito Como No Vale Yo que te puedo 500 Por ejemplo Tengo más 1000 Vale Con 800 Con 750 Con 720 Vas Que tiras A ver si así No pero 5 turnos No O sea Como se quita El tiempo Este Aquí Venimos Son 5 turnos Venga Si así Me sirve Vamos a ver Si ahora Ahora si nos deja Vale Antes de Que nos sacen De tradición Pues prefiero Hacer eso Metimna Esto hay que ponerle La opción Esa de que Se pasa rápido El turno No se donde Está aquí Pero tiene que estar Regulado Al bordo de otro Quiere piedra Yo de piedra De momento Doy positivo Y nos ofrece madera Y de madera Este que es Es colega o no es colega Pelasgos Tereya Neutral Cime Hay que tener cuidado Con la del truegue Ya puedes reclutar A un agente Estos operativos Se mueven con libertad Tras las líneas enemigas Y atacan Independientemente De tus Es la sacerdotisa La que puedo relutar El enfurecido caballo Del poseído La mano del rey Puedes reclutar A gente Vigila tu tesoro La riqueza Que sostiene Tu influencia Los Licia Los Licia Les gustaría Reinar a la paz Y veras buenas relaciones En vuestros pueblos Salpedón desea Posequearte Con recursos valiosos Como prueba de su amistad Y promete que pronto Habrá más Si mantienes Unas relaciones Comerciales Favorables con Licia Granito Salerar construcción Hierro Almaduras más resistentes Eso es interesante Reliquias Para los dioses La voz de influencia Vale Más seis Otorga auxiliares Esto me mola Mucho Seguimos con el problema De esto Que no se puede cumplir A ver un momento Vamos a volver a arreglar Como que No entiendo nada No entiendo nada Esto es jodidísimo Tío Lo de A ver Punta la fecha 20 Va 20 de daño Pero esto ya lo tenemos ¿No? A ver un momento ¿Cómo se quita esto? Tío ¿Cómo se quita esto? Poner mapas normal Vale A ver ¿Qué problema tenemos? Necesitamos Menos 221 Necesitamos que alguien nos dé 221 Nos sobra madera Vale Joder Que rollo Lo del Troy ¿Qué? No me está gustando nada Esta mecánica Vamos a decirle a este Que ataque Hasta por allá No entiendo caña A los frigios A ver Traía ¿Cuánto tiene? De bronce Estos tienen 180 Y París Tiene París 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 Danos ¿Qué palabras tienes para mí? A los frances ¿Cuánto necesitábamos? Eso me he olvidado 221 Que nos da bronce Aquí nada Piedra Piedra Es que no tenemos nada De la nota bronce Está aquí hay una cosa Arqueros en carro Arqueros en carro Esto me interesa Esto me interesa Para los caretas Pero aquí no Porque no puedo llevar A nivel 4 Voy a mejorar los puertos Voy a mejorar los puertos Que salgo seguro A ver A ver A ver el problema que tengo Exportaciones Exportaciones Vaya Vaya coñazo Vaya coñazo Y plomación Venga a este Doscientos Doscientos Veinticuantos Vamos a ver Doscientos Treinta Y si no fallamos ¿Cuánto me dará Doscientos Nos falta tanto Doscientos Tampoco 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 Y a ver si así Durante cinco turnos ¿Vale? Vale A ver si así Ya cuadramos Las cosas Que tengamos En todo positivo Porque si no Pasamos el turno Por cierto No hemos Movido ficha Militar A ver Ranses Tercero El poderoso Divino Gobernante De Egipto Te saluda Como un igual Y te envía Una estatua De incalculable Valor Como gestos Vulta ¿Qué debes hacer Con semejante Dadiva? Cambiarla Por oro A ver si te doy cuenta Por piedra Por bronce O que dártela Como regalo Más cinco influencias Y más dos A la felicidad Ahí tal Quédate el regalo En épocas de crisis Es posible llevar a cabo Una hecatombe Para pedir ayuda A una deidad Este sacrificio ritual Vale Vamos a hacer una hecatombe Uf Como palmamos Ahora alimentos Vale Si es que arreglamos una cosa Y jodemos otra Vamos a ver Los trueques Como van Estarnos aquí ¿Dónde está La del comercio? Vamos a ver ¿Dónde está el comercio? Eso A ver Aquí se ve Vale Es porque estamos Dando mucha comida Aquí Alicia Vale Durante tres turnos Setecientos Va No pasa nada Aguantamos Con lo que tenemos Tenemos reservas Vale Este A ver Vamos a tomar esto No le queda Para curarse A estos Vale Este Que va yendo Para acá Por aquí Mejor Hay que reclute Pues Que le podemos poner Esto es un 99 Mantenimiento Me ha hecho usted Esta Son muy malos Me molaría Poder Que tenemos Fondos Para Estos Que tiene motivación Que te cagas ¿Eh? Una emboscada Para si algún tonto Pasa por aquí Que lo pille Y este Debería de atacar ahí Por un momento Tiene Ciudad del bosque Guerreros Muchos honderos Ya hemos visto Que con estos No funciona El hecho De que vayan Escudados Y tal Tengan armadura Es bueno Contra Venga Vamos Aquí O Hombre Lo pienso Y lo dejamos Para el próximo capítulo No Hay que Mejorarle algo Vale A ver Que nos falta En que tenemos problemas Carretas de grano Esto Que es recultivable Bueno Si eso Podemos ir El próximo turno Los dos A la vez Venga Vamos a dejarlo Para el próximo turno Ya tengamos Con los dos A la vez Ya está A ver si este Va cogiendo Los pelinas También Y Pero sea Como sea Eso lo veremos En el siguiente capítulo Así que nada Gente Hasta luego ¡Gracias!